Ana Rosa Quintana, 67 años, no encuentra la manera de alejarse del centro de la tormenta mediática tras la cancelación de «Sálvame», programa histórico de Telecinco que será reemplazado en septiembre por la presentadora de «El programa de Ana Rosa», quien ocupará la polémica franja horaria con su nuevo formato televisivo. No obstante, no es el único motivo que lleva a la periodista a estar bajo el foco mediático, ya que Alfonso Aruz se cansó de las habladurías y dejó en claro que María Teresa Campos, 82 años, fue, es y será la única persona en conseguir hacer historia al frente de la pantalla pequeña. ¿Qué es el programa de Telecinco? Producido por la fábrica de la tele, productora competencia de la periodista La verdad sobre María Teresa Campos que derrumba a Ana Rosa Quintana Si bien Ana Rosa Quintana hasta el momento nunca habló de los rumores sobre su firme postura respecto al final de «Sálvame», en las últimas horas la presentadora de «El programa de Ana Rosa», se pronunció sobre el presente de la televisión y dejó en claro que ningún programa compite con el de ella, motivo por el cual, Alfonso Aruz dejó atrás el miedo al que dirán y expuso que María Teresa Campos es la única periodista que consiguió hacer historia de España, pese a que otras personas intenten seguir su camino. La última gran innovadora de las mañanas.